Hola amigos, bienvenidos a mi canal. He estado unos cuantos días sin poder grabar ningún vídeo porque le he dedicado tiempo también a mi programa de televisión. Muchos ya sabéis que tengo un programa en el canal Torrevisión y que para los que no sois de Málaga, porque es un canal local, lo podéis ver a través de internet. Solo tenéis que poner canal Torrevisión, el placer de cocinar y ahí tenéis todos los programas. Bueno, empezamos ya hoy con una nueva receta súper fácil y también puede ser de aprovechamiento. Vamos a hacer un pastel de pollo. Para la receta de hoy necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de pechuga de pollo, 2 o 3 puerros, 2 zanahorias, 3 huevos, 300 mililitros de nata para cocinar, 250 de queso mozzarella rallado, un poquito de pan rallado, aceite de oliva, sal y pimienta negra recién molida. Bueno, he quitado la primera capa, le he cortado la parte final a los puerros y ahora los voy a ir cortando en trocitos. Ah, y también los he lavado, por supuesto. Bueno, empezamos a cortarlos, no hace falta que sean trozos demasiado pequeños. He pelado la zanahoria y ahora la vamos a rallar. Tengo ya todos los ingredientes preparados y ahora pongo una sartén a calentar y le añado aceite. Aceite, os aconsejo siempre que sea un aceite de muy buena calidad. Este es un aceite de jaén que se llama Villa Oleo y lo utilizo en casi todos mis platos porque es que tiene una calidad, un olor fantástico. Estoy segura de que os va a gustar muchísimo. Bueno, esperamos que se caliente un poquito y empezamos a pochar todas las verduras. Incorporamos ya todas las verduritas que hemos cortado antes y le añadimos un poquito de sal. Mientras que estamos pochando las verduras, ahora lo que vamos a hacer es preparar los huevos. Los vamos a batir junto con la nata y luego le vamos a añadir el queso. Tengo ya los huevos batidos y ahora le vamos a ir añadiendo la nata. Añado el queso, pero no lo añado todo, voy a dejar un poquito para que cuando, un poquito antes de meterlo en el horno, ponérselo por encima para gratinarlo. Ahora aquí añadimos un poquito de sal y pimienta. Removemos todo muy bien y lo dejamos un ratito hasta que tengamos todas las verduras preparadas. Ponemos un poquito de aceite en el fondo del molde. Yo voy a utilizar esta bandeja de cristal, pero podéis utilizar otra si queréis de barro, por ejemplo. Bueno, untamos muy bien tanto el fondo como las paredes alrededor y ya lo tenemos preparado prácticamente para rellenarlos. Le podemos poner un poquito también de pan rallado. Con esto conseguimos que a la hora de desmoldarnos sea más fácil y no se quede pegado todo el recipiente. Tenemos las verduritas medio hechas y digo medio hechas porque no quiero que se hagan del todo, porque como se va a hornear después, pues se terminan de hacer ya en el horno. Bueno, añadimos el pollo. Esto se hace muy rápido porque el pollo es una carne que necesita poca cocción. Lo removemos todo muy bien, lo dejamos dos o tres minutitos y seguimos. Tenemos ya esto preparado y ahora lo pasamos al batido que hemos hecho antes, con los huevos, la nata y el queso. Mezclamos todo muy bien. Probamos por si necesita ponerle un poquito más de sal o de pimienta. Ya lo que nos queda es pasarlo todo al molde, nivelarlo así muy bien y ponerle un poquito de queso por encima. No sé si antes os comenté, el horno tiene que estar a 180 grados con calor arriba y abajo. Le ponemos el queso por encima para gratinarlo. Hay algo que olvidé decirlo antes y es que no tenéis por qué comprar pollo. Muchas veces hacemos algún cocido, alguna sopa y con esa misma carne ya cocida la podéis utilizar para hacer esto. Con eso aceleráis el proceso, lo hacéis este plato muchísimo más rápido. Bueno, ya nos queda en el horno y el tiempo lo diré después cuando esté ya acabado. Mirad qué pinta tan extraordinaria tiene este pastel de pollo. Ha quedado fenomenal y la pena es que nos llegue el olor porque huele de maravilla. Quiero recordaros que esta receta y muchísimas más la podéis encontrar todas en mi página de Facebook que se llama Cocinando con Paz. Como habéis visto es muy fácil hacer este pastel. Ha tardado en el horno unos 40 minutos, pero mi horno es un poquito antiguo. Quizás en uno más moderno tarde por lo menos 10 minutos menos. Bueno, espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo en casa y os recuerdo lo de siempre, por favor, suscribiros a mi canal que es completamente gratis. Darle a me gusta y si le dais también a la campana, cada vez que yo suba una receta recibiréis un aviso diciendo que hay una receta nueva. Os espero a todos en la próxima videoreceta. Hasta pronto.